Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro de Paul Baslavik, Lo bueno de lo malo. Esta es la cuarta parte y espero que les guste. Un bonito mundo digitalizado. Imagínate, dice un antropólogo a su colega. Se ha descubierto finalmente el eslabón que faltaba entre el mono y el homo sapiens. Fantástico, ¿y qué es? Quiere saber el otro. Y el primero responde, el hombre. A ti, lector, te digo que no te desanimes. Es cierto lo que dice este chiste, pero ya estás en la pista de hallar cómo subsanar este defecto. Nos espera un futuro magnífico, una solución clarifinante, en la que nos podremos deslizar con toda seguridad y sin dolor. Aunque tú seas el observador más superficial en la historia de la humanidad, estás capacitado para atribuir sin lugar a dudas todo el mal a la insensatez del hombre. Locura, delirio, miedo y otras pasiones de toda especie son las causas que condicionan siempre de nuevo que el mundo sea tan desagradable como es. Seguramente tú te preguntarás por qué no han de ser todos tan razonables como tú. El problema, por desgracia, lector, es que los otros, al igual que tú, tienen un cerebro en el que el córtex, la estructura competente para la lógica y la razón, lamentablemente está situada por encima del sistema límbico que procede de nuestros antepasados reptílicos y en el que lo que lo domina son los crudos sentimientos e instintos. Este es el motivo que explica por qué no hemos conseguido todavía llegar del todo al nivel del Homo Sapiens. Pero esta anomalía se enmendará pronto. No son seres extraterrestres los que trabajan para llevar nuestro planeta a la lógica y a la razón, sino creaciones de la mano del hombre infalible, libres de prejuicios y emociones. La utopía no es nueva. Virgil Georgiou construyó un personaje que al referirse a la humanidad del futuro sentencia. Una sociedad compuesta de millones de millones de esclavos mecánicos y sólo dos mil millones de hombres tendrá las propiedades en su mayoría proletaria, aun cuando esta sociedad esté dominada por hombres. Los esclavos mecánicos de nuestra civilización conservan estas propiedades y viven de acuerdo con las leyes de su naturaleza. Para poder utilizar sus esclavos mecánicos, el hombre tiene que aprender a entenderlos e imitar sus hábitos irregularidades. Los conquistadores, cuando son menos numerosos que los conquistados, adoptan la lengua y las costumbres de la nación dominada, ya sea para simplificar, ya sea por otras razones prácticas. Y esto a pesar de que ellos son los señores. El mismo proceso se ha puesto en marcha en nuestra propia sociedad, aun cuando no queramos reconocerlo. Aprendemos las regularidades y el calor de nuestros esclavos para poder transmitirles nuestros mandatos. Poco a poco y sin notarlo, renunciamos a nuestras propiedades y leyes humanas. Nos deshumanizamos, adoptando los hábitos de vida de nuestros esclavos. El primer síntoma visible de esta deshumanización es el desprecio de lo humano. En los últimos 40 años la computadora no sólo ha sido aplicada en el mundo de la ciencia, sino que también ha invadido la vida de cada día. Aumenta astronómicamente nuestra capacidad de manipular números. Problemas complejos son resueltos en fracciones de segundos. También tiene el poder de manipular símbolos lógicos. El único caso en el que fallan sus soluciones se da cuando se han almacenado falsas informaciones a causa de errores humanos. Lo que uno tiene por correcto a través de la computadora se convierte en verdad eterna. Todo lo demás acontece luego con fatalidad independientemente de los hombres. La palabra mágica sobre la que se basa la esperanza de una comprensión definitiva e independiente de los hombres y del mundo en su totalidad es digitalización. Para acomodar la información correspondiente al gusto de la amiga computadora, la información ha de haber sido antes traducida a un lenguaje matemático. Llamado digital que proviene del inglés digit, cifra. La idea de tal comprensión científica de la realidad real procede seguramente de Lord Kelvin, que acuñó la expresión de oro. Todo cuanto existe, existe en una cantidad y por ende puede ser medido. Recuerda al lector que también está el lenguaje de la analogía. La analogía no es ningún valor de medida, por tanto no es cuantitativamente idéntica con lo representado por ella, sino que expresa su cualidad. Por lo demás aumentan las voces de alerta, también en la ciencia, que advierten que la cantidad sólo es una propiedad de la realidad. Ciertos datos de nuestro mundo se resisten a ser digitalizados, es decir, a dejarse comprender de un modo racional y sensato. Por ejemplo, percepciones y sentimientos, lo simbólico y por ello todo este mundo desaliñado, insensato e indefinible de los colores y del perfume, de los que los poetas parecen poder transmitir de alguna manera o los sonidos de una sinfonía. Todo esto y mucho más tiene que ser digitalizado para que finalmente pueda irrumpir la era del nuevo mundo hermoso, de ceros y unos. Además, qué fácil es entablar una relación firme con una computadora. Conseguir una relación semejante con otro hombre es mucho más difícil. La computadora no es lunática, es absolutamente honrada. No se equivoca nunca, uno no necesita discutir con ella. Como contraprestación, la computadora sólo pide una razón clara como el cristal. Pero su recompensa es generosa. Basta haber experimentado la situación kafkiana de los aprendices de programación que ante sus pantallas maldicen desesperados cuando la respuesta no sale y se regocijan cuando les finge que todo lo sabe les imparte la absolución porque han apretado el botón correcto. Quién va a tomarlos a mal si suspiran hasta que llegue el tiempo en el que se eliminará lo análogo y todo lo humano obedecerá finalmente a unas leyes digitales. Mientras esperamos a que se hagan realidad los presagios de Georgiou, nos queda el consuelo y la ayuda de transición del primo hermano de la computadora. La otra maravilla de la digitalización a saber, la televisión. Sorprendentemente en el año 80 antes de Cristo, Cicerón ya escribía, si en todo momento tenemos que ver y oír sucesos crueles, a la larga perdemos incluso los más sensibles por naturaleza, todo sentido de la humanidad por la serie ininterrumpida de impresiones de atrocidades. Así llegamos a lo que en la actualidad presenciamos a través de los medios tecnológicos y que podemos englobar bajo el concepto de denigración boyerística. U otorgarle el calificativo de obsceno, la falta del menor destello de respeto por el sufrimiento humano. Sus escenas sirven a las mil maravillas para sugerir soluciones clarifinantes a millones de hombres. Sé exactamente lo que piensas. Si no fuese una bruja diría que todo está embrujado. Se quejó Ecate en ocasión de una entrevista tenida en su torre de la costa mediterránea para discutir la situación. Desarrollamos un trabajo minucioso agotador para que los hombres lleguen a estar ciegamente convencidos de que no hay más que una manera correcta de ver la realidad a saber. La propia de cada uno los hipnotizamos para que estén absolutamente persuadidos de saber lo que pasa por la cabeza de los otros, hasta el punto de hacer innecesaria toda comprobación ulterior. Y luego se salen de tono y lo echan todo a perder. Para ilustrar cómo Ecate tenía toda la razón, te presento el caso del señor McNach. Este hombre había construido un instrumento que lanzó exitosamente al mercado. De repente tenía en sus manos un exitoso negocio que por razones de distribución, contabilidad y administración ya no podía atender en su totalidad. Fue entonces que se hizo de los servicios de un experto. Encontró a uno que era incluso muy bueno. Con esta solución empezó la decadencia. La razón del mal fue que precisamente el señor Muckersand, el nuevo administrador, en su especialidad era tan extraordinariamente bueno que pronto surgieron conflictos entre los dos hombres. McNach, el inventor genial cuyo éxito se basaba en que sin saber cómo, sabía liberarse de unos esquemas de pensamientos desgastados y por esto sabía ver nuevas posibilidades. Era una personalidad de hemisferio derecho. Como se dice en la investigación actual del cerebro. Y ahora tenía que estar en contacto con un hombre cuyo mundo estaba constituido necesariamente por pequeños detalles exactos unidos en un mosaico exacto. Este Muckersand me vuelve loco, gritaba furioso McNach a su mujer. ¿Cómo puede un hombre perderse en pequeñeces? Los árboles no le permiten ver el bosque, le falta el sentido para captar lo importante y se aferra a números y a párrafos. Y en cambio, lo que constituye el punto del problema me tiene por irresponsable y peligroso para el avance de la empresa. ¿A mí que me he levantado todo el negocio de la nada? Al mismo tiempo vociferaba el señor Muckersand en su casa. Pronto no aguantaré más. A este McNach había que digitalizarlo. Para él no existen los hechos más simples. Ahora lo ve así y mañana lo ve asá. No tengo la menor idea de cómo lo hace para tomar decisiones y luego espera que todo lo que él hace me parezca evidente y magnífico y sobre todo que yo dé luego a sus decisiones una forma correcta. Su genio no quiere ocuparse de lo trivial y cotidiano. Para esto existen los estrechos de miras como yo. Como se ve, el señor Muckersand era una personalidad de hemisferio izquierdo y lo único que ambos tenían en común era su incapacidad de meterse en el pensamiento del otro. Cada uno por su lado tenía razón y de este modo aplicaron los dos la solución clarifinante del querer tener más razón hasta que la empresa se declaró en quiebra. Los problemas entre marido y mujer se desarrollan frecuentemente del mismo modo. Uno de mis profesores acostumbraba usar la siguiente analogía. El varón es comparable con una elipse. La elipse tiene dos focos. A uno de los dos le llama logos y quería significar con ello lo espiritual, lo objetivo, la profesión, eventualmente la ciencia. En todo caso lo que existe prácticamente lo que está enfrente, el objeto. Al otro foco de la naturaleza elíptica masculina le llama eros, a saber la relación con el otro sujeto humano. En cada momento dado el hombre puede estar solo en uno de los dos focos. Él pasa de un foco al otro según convenga. La mujer en cambio es comparable con un círculo y un círculo puede considerarse un caso especial de la elipse en el sentido de que en él los dos focos coinciden en un punto. La mujer está al mismo tiempo y sin esfuerzo en el logos y en el eros. El problema es que ni ella ni el hombre tienen la menor razón de suponer ni por un instante que posiblemente el compañero tenga otra disposición y que por tanto sus acciones y reacciones vayan a ser distintas de las que uno mismo tiene. Pero precisamente esto es lo que hace el compañero con frecuencia. Veamos la receta. Sé exactamente lo que piensas. Anatol Rappoport recomendó una técnica interesante para solucionar problemas. En el caso de un conflicto en vez de pedir que cada partido dé su propia definición del problema, Rappoport propone que el partido A exponga la opinión del partido B en presencia de éste y que lo haga de un modo exacto y detallado hasta el punto de que el partido B acepte esta exposición y la declare correcta. Luego le toca al partido B definir la opinión del partido A de un modo satisfactorio a éste. Esta técnica de negociaciones puede conducir a animar asperezas antes de que se ponga sobre el tapete la discusión del problema propiamente dicho. Sucede así que una de las partes acabe por asumir. Nunca hubiera pensado que usted pensara que yo piense así. Lo que supone haber dado ya un paso más allá de la convicción ingenua. Sé exactamente lo que piensa. Mara Selvini Palazzoli desarrolló una estrategia semejante que llamó encuesta circular, la cual consiste en buscar información sobre una relación entre dos personas, no de una de estas dos, sino de una tercera. Por ejemplo, si hay una dificultad entre el padre y la hija menor, Mara le pediría a la hija mayor su punto de vista sobre la relación entre aquellos dos. Espero que les esté gustando la lectura de este libro Lo bueno de lo malo de Paul Baslavik. Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la quinta y última parte de la lectura de este libro.